Alicante tampoco celebrará este año sus fiestas más tradicionales, las hogueras de San Juan. Han sido sus propios organizadores las comisiones que se agrupan en la Federación de Fogueres quienes han decidido aplazarlas hasta el 2022. Todas las comisiones han creído conveniente que debemos aplazarlo hasta el 2022, pensando a nivel sanitario, que seguimos en una pandemia y que ahora mismo los momentos no son los más adecuados para poder seguir adelante con la garantía y con la lucidez que entendían que había que celebrar las fiestas de la ciudad. El 82,96% ha votado por la cancelación y por tanto el Ayuntamiento ha declarado la suspensión definitiva por segundo año consecutivo. Era para nosotros muy importante conocer su opinión, escuchar a la fiesta y la fiesta se ha pronunciado y se ha pronunciado con la responsabilidad y la sensatez que esperábamos, la que se ha mantenido durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra participación en esta consulta que la Federación de Fogueres ha llevado a cabo y gracias por involucraros y ser responsables. Este año, aunque no haya fiesta, el Ayuntamiento de Alicante concederá las subvenciones para los monumentos con el fin de sufragar los gastos de almacenaje y mantenimiento en favor de los artistas y las comisiones contratantes. Además, el concejal de fiestas ha confirmado la creación de una línea de ayudas. 487.200 euros los que se destinarán para facturas y conceptos de almacenaje, mantenimiento de lo que son los monumentos, bien sean de foguera o de barraca, que se les pagará a las comisiones y que directamente abonarán a los artistas de comisiones. Es importante también hablar de una línea de funcionamiento que yo ya anuncié también a las comisiones de hogueras y de barracas, donde van a poder sufragar algunos de los gastos de funcionamiento de sedes, como sea el alquiler, teléfonos, gastos de luz, agua, gastos corrientes, porque es verdad que las subvenciones que recibían o que reciben las hogueras y barracas van destinadas al monumento y ellos como fiesta, como entidades, poco tipo de ayuda tenían. Así, las diferentes comisiones de hogueras y barracas contarán con una ayuda que suma más de 600.000 euros.